En el día de hoy jugaremos Minecraft, pero estamos atrapados en la nave de Among Us y hay un impostor entre nosotros. Así que tendremos que realizar nuestras tareas y averiguar quién es el impostor antes de que nos mate a todos. Y por cierto, este vídeo lo grabamos gracias a mis queridísimos alumnos de la caberno de Minecraft, que estuvieron todo el año pasado aprendiendo a hacer texturas, construcciones y mods para crear este mapa de Among Us en Minecraft. Y si tú también quieres aprender a hacer mapas así de chulos y que los juegue en mi canal, no dudes en apuntarte ya a la Academia de Minecraft, que empieza en noviembre y las plazas son limitadas. De hecho, ¿sabes cuál es la diferencia entre este tipo y este otro? ¡Está claro! Pues que este es severísimo. Además de guapo, asombroso, precioso y todo eso, porque se ha apuntado a mi Academia de Minecraft, en cambio este otro no. Diplomado en MinecraftAcademy.com Nah, pero yo en serio. A ver, si quieres ser severísimo, te explico. Mi Academia es como un campamento online de Minecraft en el que podrás aprender a programar mapas, mods y servidores para jugar con vuestros amigos y compartirlo todo conmigo. Las clases se realizan online en llamadas de Zoom con profesores reales en grupos de alumnos reducidos, de todos los niveles. Ah, y con horarios que se adaptan tanto a España como a Latinoamérica. Así que no hay ninguna excusa para no participar. Por cierto, por si te lo preguntabas, no. Yo no seré tu profesor. Entiende que un profesor, pues, tiene que tener unas aptitudes, unos conocimientos, unas cualidades que para mí se me quedan muy cortas, porque yo soy severísimo y es por eso que voy a ser el severísimo director de la Academia. Sí, sí, yo soy severísimo y muy pro. Que tú también puedes ser igual de pro que yo si aprendes en esta Academia. Que pro, serás hacker en todo lo que aprenderás. Pero sí, yo seré solo el director. Entonces, de vez en cuando, me pasaré por ahí, revisaré qué estáis haciendo, cómo lo estáis pasando de bien, qué habéis aprendido. Y probaré, pues, los mapas y los mods que vayáis haciendo. Así que, te dejo un link en la descripción con toda la información sobre los diferentes cursos que hay en la Academia de Minecraft. No pierdas la oportunidad, porque al final del curso siempre hacemos una llamada y todos los alumnos me comentan lo mismo. Que lo han pasado genial, que han hecho muchos amigos, que han aprendido muchísimo. Y eso lo vamos a comprobar con este pedazo de mapa de Among Us que me han hecho. Así que, sin más dilación, ¡que empiece la primera partida de Among Us en Minecraft! Oye, oye, pero esto lo ha hecho un niño, ¿en serio? Sí, 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 claro, mira, aquí están escritos. Esto es el profesor. A ver, estos son los alumnos más avanzados, así que un gran saludo y un abrazo para Ballesta, Chavito Gamer, Asmi, Miguel Caxito. No sé por qué pone Minecraft, yo no he hecho nada. Más que decirle que aquí está la Academia de Minecraft. Para que podáis aprender a hacer estas cosas tan chulas y que os doy créditos en mis vídeos. ¡Yo quiero! Bueno, y saludos también para Eric, Elías, José Bro, Salva, Luke, Cybertron. ¡Qué grandes! En fin, lo primero, lo primero, tenemos que elegir skin, que también la han hecho los alumnos. Así que... A ver, a ver, a ver. Obviamente, yo voy a ir de amarillo, que es mi color favorito. ¡Qué guapo! Parece un Minion. A ver, la verdad que me podría... O sea, podría haber currado un poco más, podría haber puesto la gorra de Felipe. Con la papaya. Tú calla, Timba, que tú ves que tampoco es muy bonita, ¿eh? ¿Qué? A ver, des la vuelta, deja de verla. ¿Estoy dando la vuelta? ¡Bien! ¡Estás al revés! ¡Jajaja! ¡El revés! ¡Eh! ¡Quién me tiró hasta al revés! ¡Me han hecho al revés la gente! ¿Y por qué? ¿Por qué hacéis tiene corona? ¡Por qué soy el rey de todos! ¡La corona es el coño y trolino! ¡No tienes naranja, trolí! ¡No, no hay naranja! ¡Trolí no es rojo! ¡Eh! ¡Aquí está la que tiene gorra de policía! A ver, ¿qué tal? ¡Eh! ¡Ah! ¡Pues es negra! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta sí se la han currado, eh! ¡No sé qué ve! Prefiero la amarilla, prefiero la amarilla ¡Le voy a camuflar, eh! Pues venga, ¡vamos a la partida! ¡Vooo! ¡Soy inocente! ¡Guau! ¡Inocente! Sí, ya claro, todos inocentes, ¿no? ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! ¡Anda, anda, a callar! ¡Shh! ¡Shh! Somos tripulantes, somos tripulantes. Está bien porque así aprendemos cómo funciona el mapa así desde el punto de vista de un tripulante y luego cuando nos toque ser asesinos lo vamos a hacer mejor. Parece que esta es la sala de reuniones y este es el botón para hacer las reuniones si vemos algo sospechoso. Y mientras supongo que tendremos que hacer tareas, aunque no sé si funcionan porque lo han hecho los niños un año. ¡Hola! ¡Cómo mola esto, ¿no? ¡El mapa! A ver, lo malo es que no se ve dónde estoy yo ahora, pero como me sé el mapa sí que estamos aquí. Vale, la primera tarea creo que es la de la basura, ¿no? Que había que traer la basura aquí y llevarla abajo de la nave. ¿Será esa? A ver... No sé si funcionan las tareas, ¿eh? No tengo ni idea de cómo funcionan ni... A ver, ¿qué es esto? ¡Ah, mira! Si le doy a exclamación es como para activar la tarea, ¿no? Entonces aquí me sale la basura, la puedo recoger, ¿vale? Y vamos a probar... A ver, aquí por cierto hay que estar atentos, ¿eh? No dejes de ser Among Us y con algún momento podrás morir. Están por aquí Azenix y Mondongo. Si muere alguno de los dos sabemos que estaban juntos. ¡Ay! Por aquí viene Víctor solo, ¿eh? Eso es muy sospechoso. ¡No vendrás tú de matar algo! ¿Quiere que le siga? ¿Por qué querrá que le siga? ¡No, no, 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 no! Que luego seguro que me mata. Mejor voy a dedicarme de momento a hacer mis tareas y luego ya espío. Creo que tengo que poner aquí la basura y darle a la palanca. ¡Ah! Y me da un libro. Vale, este libro, ¿qué es? Este es el libro que he hecho en la tarea. ¡Ja, ja, ja! El truyo como me sigue. El libro le doy y... ¿Cómo sé que he hecho...? ¡Ah! Mira, mira, mira. Sale aquí que tengo el efecto de basura 2. O sea, que he hecho la tarea de la basura. ¡Vale, vale, vale! Y entonces, claro, si completo todas mis tareas, ganamos la partida. Si es que los demás están trabajando. Que no lo parece. Vale, por aquí tenemos también otra tarea de electricidad, que es esta. ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver, recordar, hay que darle a la exclamación para iniciar la tarea. ¿Y qué es de esperar? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué? No entiendo qué hay que hacer aquí. A ver, espera. ¿Tendré que sacar los tres números a la vez? A ver, 3, 2, 1... Y... No. Se van. ¿Qué hay que hacer aquí? A ver, le doy a la exclamación. Se rellena el círculo. O sea, el número le doy... ¡Ah! Vale, vale, es de timing. Tengo que activar la interrogación y cuando se rellena el círculo, darle rápidamente al número. Ahí lo tenemos. Venga, que nos queda el 3. Vamos, que estamos tardando muchísimo y no quiero que me maten aquí. Vale, lo tenemos. Completamos la tarea. ¡Ah, vale, sí! Manda el libro, manda el libro. ¿Qué? ¡Ah, ah, eh! ¡Que ha saboteado oxígeno! ¡Ha saboteado oxígeno! ¡Ha saboteado oxígeno! ¡Ay, no! Y encima me está espiando el trolino. Que seguro que como estaba aquí todo tanto tiempo pensará que he sido yo el que ha saboteado oxígeno. Bueno, a ver, da igual. A ver, si no recuerdo mal el mapa, por aquí a la derecha estaba el área de navegación, ¿no? Y aquí el de oxígeno. A ver, ¿será este panel? ¡Vale, vale, vale! ¡Los he salvado, eh! ¡Mondongo y trolino son testigos de que les he salvado la vida! ¡Migel Kraken representándoteos por aquí! ¡Oh, tengo toda la tarea de meteoritos! ¿Y esta cómo va a ser? ¡A ver! ¡No, eh, eh! ¡Quita, quita! ¡Que se la tengo que hacer yo! ¡Quítate, quítate! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se la chaquea! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, mantengo ya. Si se los asesinos no va a matar a nadie. ¡Me quites! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Pero que tengo tirachinas! ¡Oh! ¡Que bien está hecho esto, ¿no? ¡Vale, vale! Tengo que destruir todos los meteoritos hasta que se reinicie la prueba. ¡Ah, mira! ¡Ya tengo el libro! ¡Vale, vale, vale! Y con esto hacemos otra tarea. Llevo tres tareas. Soy el más bueno de todos, ¿eh? ¡Oye, está guapísimo! Eh, ¿se han dado cuenta de estos de que puedes salir por aquí? ¡Ahí! ¡Vale! Eh, montón de hacer... Oye, ¿y no ha matado nadie a nadie todavía? ¡Vamos a investigar! Tiene que haber algún cadáver por algún sitio. No puede ser que con lo que llevamos de partida, el impostor no haya matado a nadie. ¡Tim va! ¡Pero y este vago! ¡Tim va a trabajar! ¡A trabajar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y se vuelve a dormir! No, vamos a pulsar el botón. Que esto no puede ser. ¿Vagos en mi nave? ¡No! ¡Papus, papus! ¡Papus, papus! ¡Papus, papus! ¡Papus, papus! ¡Papus, papus! ¡Papus, papus! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Que Víctor no está! ¡Han matado a Víctor! ¿Eh? ¿Dónde está Víctor? A ver, yo ha venido a reportar que Timba no está haciendo nada. Está durmiendo el vago. ¡Pero déjame, eh! ¡Que estaba echando la siesta! ¡Papus, papus! ¡Pues es raro si no está haciendo nada, eh! ¿Alguien ha visto el cadáver de Víctor? Yo la verdad es que no recuerdo cuando fue la última vez que le vi. Me imagino que estará por cámaras porque ahí no están todas. Yo he soñado con Víctor. Vamos a buscarlo. Vale, vale. Vamos a esquipear esta ronda y buscamos el cadáver. Vale, vale. Por cierto, creo que se bota apuntando con el dedo, eh. Así que esquipeamos esta ronda, buscamos el cadáver y cuando lo encontremos hablamos. A ver, es que igualmente esto me parece muy raro. ¿El muy raro el qué? Creo que has hecho la votación esta para que no encontremos el cuerpo. ¡Sí! Pero si estaba contigo, ¿no? He visto que estaba el Timba durmiendo. Es para decirle que se ponga las pilas. Por cierto, ¿cuántas tareas lleváis? Llevo tres tareas. Tres tareas. ¡Yo ya he hecho todas! Calibrar no sé qué hay basura. ¡Eh! ¡Ah! ¡Madre mía! Y piensan todos que soy yo el culpable. Vale. Bueno, venga. Vamos a buscar el cadáver. Lo único aparte de la nave que no hemos mirado es esta. Tiene que estar por aquí el cadáver. Venga. Aquí está. Aquí está. Y aquí yo no he estado en toda la partida. La reportamos. Vale, 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 vale. ¡Estaba en el cuerpo! ¿Eh? ¿Has visto quién ha ido directo? ¿Has visto quién ha ido directo? A Phoenix ha ido directo. Y Mondongo. Yo tengo que decir que no he estado en toda la partida. Ahí, digo, no he estado en toda la partida. Así que yo no he sido. Y te olvido este estivo que me está espiando toda la partida. No, yo no he molestado. Yo he ido durmiendo. Y de hecho, Mondongo ya teis también estaban conmigo en Meteorito. Claro, yo estaba siempre con Mondongo. Es que él era el que disimulaba hacia lo que estaba durmiendo. Me pone muy nervioso lo de que la skin de ti va a estar al revés. Deja de girarte. Es que no estuve girando. Vale, vale. A ver, no quiero acusar a nadie. Pero tienes algo que decir en tu defensa, Timba. Sí, sí, sí. Porque eso de que no has hecho nada en toda partida. Y que aparezca al lado tuyo un cabre cuando estabas durmiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Sospechoso. ¿Seguro? No soy yo. No sé. Yo ya te he votado a Timba. Estabas en esa zona. No voy a votar a Mike. ¡Que Mondongo se ha ido corriendo! ¡Eh! ¡Que como que me voto! ¡Que tengo una votación! ¡Votadla a él! ¡Votadla a él! Vale, me sacaba la votación. ¡Que me ha muerto! ¡Que me ha muerto! ¡Que me ha muerto! ¿El quién? ¡Sí! ¡Toma la Timba! ¡Pero como que me ha de votar! ¡Ves! ¡Eres Mike! ¡No! ¡Porque la has acusado! ¡Que yo no so! ¡Que yo no so! Ahora como ya ha acusado a Timba porque no hacía nada van a decir que he sido yo. Pero si claramente el muerto estaba aquí y de aquí, aquí, aquí solo ha podido ir Timba, ¿no? O sea, como... Que en otro... O sea, a ver. Mondongo ya se ha estado todo el rato al otro lado. ¡Tiene que ser! ¡Tiene que ser! ¡Tiene que ser Trollino! ¡Por eso me ha acusado el desgraciado! ¡Que asqueroso! Vale, vamos a mantenernos lejos de Trollino. ¿Qué? ¡Que! ¡Oh! ¡Han saboteado electricidad! ¡Han saboteado electricidad! ¡Que! ¡Ya me han dado electricidad! ¡No veo, no veo, no veo, no veo, no veo! Vale, vale, vale. Me cago en todo, me cago en todo. Mira, por ahí va Trollino. ¡Que asqueroso! ¡Me quiere matar Trollino! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! ¿Es aquí electricidad? ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! ¡Si, si, si! ¡Es aquí! ¡Es aquí! Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ah, vale. Tenemos que colocar los cables por colores. Azul, amarillo, rojo. Eh... No, tenemos a Trollino justo al lado. Me va a matar. Bueno, que raro que no me haya matado. ¡Que! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Estrollino! 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 ¡Que mentira! ¡Que estaba arreglando la luz! ¡Si la luz estaba arreglando yo! ¡Has estado cerquita de mí espiándome para fingir que no has estado por donde, Victor. Luego la has matado y me has acusado a mí porque sabías que soy sospechoso por funar a Timba. ¿Qué? ¿Entonces has expulsado a Timba? ¡Está claro que eres tú! ¡No, no, no, no! ¡A ver, a ver! Es que es una mente maestra. El desgraciado, como he acusado antes a Timba, sabe que soy sospechoso. Entonces me ha puesto el cadáver justo atrás cuando arreglaba la electricidad. ¡Lo he hecho apuesto para que lo reunamos en el cadáver! ¡Que es él, que es él! ¡No, no, no, no! ¡Ateris! ¡Atenis! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! ¡Tienes que votarle! ¡Atenis! 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 ¡Yo he estado todo el rato contigo! ¡No he sido yo! ¿Seguro? ¡No, es él! ¡Ha acusado a Timba! ¡Si yo estaba contigo! ¡Atenis! ¡Ha disimulado! ¡Atenis! ¡Que se acaba el tiempo! ¡Que estrolino! ¡Confía en mí! ¡Estrolino! ¡Que estaba arreglando la luz! ¡Que mentira todo! ¡Es un mentiroso! ¡No sé qué hacer! ¡Mike voto para ti! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Atenis eres idiota! ¡Como que no era! ¿Qué? ¡Como que Mike no es! ¡Que no soy idiota! ¡Que en realidad soy yo! ¡Aaah! ¡Que la maté! ¡Maldita Timx! ¡Traido! ¡Que se me mató! ¡Por cierto! ¡El cuerpo! ¡El cuerpo de Trollino es súper cutre! ¡Es un jalón! ¡Es que estoy cuadrado! ¡Vamos Tim! ¡Que desgraciado! ¡Que desgraciado! ¡Que desgraciado! ¡Te odio Tenis! ¡Pero no lo eres! ¡Yo creía que la última maestra era Tronsi! ¡Fuera! ¡Vamos a darle otra partida! ¡Por cierto! Había un bug en el mapa que no nos habíamos fijado y es que se veían los nombres y no tiene mucho sentido así que ahora vamos a hacer una que no vamos a ver los Nainta! ¡Gente! ¡Si muere alguien no lo vemos! ¡No va a esa parte! ¡Vale! 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 ¡Soy tripulante! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Vale! ¡Soy inocente! ¡Es inocente! ¡Fuerafendimiz! ¡Fueraatus! si me sigue, me está siguiendo pero es tonto, Xenix tonto, sígueme no, no quiere venir pero que ay, ha sido porque he sido muy muy brusco al pegarle, a ver a Xenix le voy a dar careñitos, ven gatito ven, no, ese me quiere guiar una trampa, porque no me sigue el maldito Xenix, a ver a ver, pues que me siga este, ven, ven, ven ven, 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 ven ahí, ahí, ahí me sigue, me está siguiendo vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí que me quiere escanear, joe, que me quiero escanear, no me van a dejar escanearme, vamos a arreglar oxígeno, vamos a arreglar oxígeno por cierto, ¿seis fijado que acaba de pasar en dirección contraria a Xenix? eso es muy sospechoso, ¿por qué no va a arreglar oxígeno? ¿qué? ¿qué? el asesino ha estado aquí, vamos a arreglar oxígeno, que luego se lían las cosas y vamos a reposar sí, claro, a ver, a ver y aparece y aparece por la espalda Xenix como diciendo ¿qué? ¿qué es esto? yo no estaba ahí Xenix ha venido en el último momento para que le veamos si, 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 si es que nos lo hemos cruzado antes y venía de oxígeno no puede ser sí, claro, por cierto gente, a ver, tengo la tarea de escáner, así que seguidme y así veis que soy vale, vale, a ver si es verdad lo segundo, el asesino es otra vez a Xenix se ha ido a oxígeno ha dejado un cadáver luego ha venido luego ha dado oxígeno para que vayamos a verlo y todavía dice que me he matado yo que venía con Víctor pero qué mentiroso hemos desactivado no, hemos desactivado el oxígeno y entonces has aparecido tú ya no tenías que venir ahí no, pero por qué porque estaba llegando para desactivarlo pero justo lo habías desactivado no sé no, yo, 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 yo no, yo, yo tú te olvidaba estabas Víctor eres el que estaba ahí yo de un momento por si acaso no votaría por si acaso no, 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 no votemos venga te salvas, te salvas por esta vez es sospechoso, eh vigilarle, vigilarle venga, pues vamos a escanearnos gente a ver si me sigue venga, chicos, seguidme, seguidme venga, vamos por aquí por aquí me sigue no, a Xenix no no quiero que me siga a Xenix que me va a matar ah, vale, vale viene, viene Víctor también ¿quiénes están? ah, vea, están todos, ¿no? vale, vale, ya se ha activado ya se ha activado vale, 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 vale mirad, mirad, mirad papus mirad papus que bueno que soy mirad papus que bueno que soy que he hecho la prueba he mandado el libro el libro de la tarea lo están viendo, ¿no? ¿la han visto? ¿la han visto? se la han visto, vale pues le damos y ahora tenemos ya la tarea de escáner hecha perfecto vale, ¿cuál es la siguiente tarea que tenemos que hacer? tenemos que hacer electricidad, ¿no? que por ahí siempre matan a la gente vamos a hacer la de oxígeno creo que es limpiar el oxígeno, ¿no? las hojitas que están en el oxígeno vale, está por aquí Víctor y por ahí está Xenix, ¿eh? vale, si aparece por ahí un muerto Xenix está por ahí ¿dónde está Víctor? ¿qué miedo? ah, vale, está aquí está aquí vale, vamos a hacer la tarea de... sí, claro también tiene que hacer mi tarea casualmente, ¿no? sospechoso ¿cómo funciona esto? a ver, tengo que... de aquí, vale empieza la prueba ¿qué tengo que hacer? quitar las hojas, ¿no? quito las hojas o las tendré que poner aquí a lo mejor las tengo que poner aquí, ¿no? no sé qué tengo que hacer vale, por aquí las pongo aquí ah, mira ¡eh! 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 ¡haz sonado! ¡haz sonado un muerto! ¡pero si no hay cadáver! ¿qué pedo? a ver, a ver, a ver espera, espera, espera está aquí Xenix y por aquí estaba estaba aquí estaba aquí y no, ¿no? eh, ¿habéis oído la cuchillada? que ha sonado como como en Murder Mystery que es una... a ver, si Víctor estaba conmigo antes ha parecido todos ¿qué pasa? por cierto, la tarea, la tarea me la pongo, me la pongo ¿le hago alguna tarea que hacer? no, no, no ¿qué? ¡y se ha botado justo electricidad! no puede ser vale, vale, vale no es momento aceptaría vale, eh, eh el trono viene de navegación, ¿eh? ¡qué mierda! ¿por qué me he cortado con todos? esto no me está gustando nada estamos viendo toda esa electricidad va a morir alguien aquí es que me lo veo venir venga, va vamos a hacer la tarea más rápido posible vale, vale hay que colocar los cables antes de que nos maten antes de que nos maten esta zona es peligrosa ya está, ya está arregla el reloj vale, ahí manda el libro ahí manda el libro a ver, a ver pero esto no puede ser esto no puede ser si estamos todos aquí eh, ¿sabes? el que ha muerto obviamente es Mondongo y su cadáver tiene que estar arriba en oxígeno o sea, en la zona oxígeno mira, mira, mira por donde tenemos un asesino de los que les gusta eh, tocar los controles, ¿eh? de los que les gusta trolear le vamos a arreglar oxígeno por aquí y tiene que haber por aquí un cadáver que no hemos visto, ¿eh? por aquí tiene que haber un cadáver aquí estaba Trulino si no recuerdo mal por aquí estaba Zenix pensar que hay trampillas entonces pueden moverse un lado a otro y... mira, aquí está aquí está aquí está lo has visto no lo has visto lo has visto lo has visto tengo alguna tarea que hacer aquí por cierto voy a intentar hacer esta tarea ¿esta es? ¿descargar los datos? ah, no me puedo mover me cago en todo quiero reportar no me puedo mover vale, vale, vale aquí está, vale se han descargado ¡Oyee! respetar el cuerpo de mondongo ah, no, que aún está calentito qué bien ¡Oyee! a ver, a ver, a ver ¿qué he reportado? ¿qué he reportado? que estaba aprovechando el calor de mondongo ¡Exacto! ¿Cómo? a ver, a ver, a ver voy a decir lo que ha pasado cuando estaba haciendo la tarea de limpiar los conductos de ventilación del oxígeno que estaba con... con Víctor ¡Solo un cadáver! ¡Solo un clac! un cuchillazo vale, yo pensaba que era lo único que lo había escuchado no, no, sí, soy yo soy yo ¿y qué pasa? que justamente detrás nuestro estaban estos dos elementos pero si a Zenix pero si yo acabo de reportar estaba en navegación ¿y sabes qué pasa? que a la derecha saliendo oxígeno a la derecha hacia navegación ¡estaba a Zenix! pero que pero si te hemos visto a ti entra al primero ¡habías sido tú! a ver, lo mataste antes de que fuéramos electricidad además yo ya me he escaneado me he dado la tarea ¿y qué tendrá que ver? ¿y qué tendrá que ver? pues pues que me han dado el libro a la tarea que me he escaneado pero que el libro que yo cuando era asesino me daban el libro también un libro falso ¡Para fingir que te da la tarea! ¡Bueno, es el Zenix, es el Zenix! ¡Y saben lo del libro por qué hacer! ¡¿Qué es el Zenix?! ¡No, pero por qué haces que me has empatado! no me lo creo, tío mira, me cago en todo es que son bueno, a ver a super distancia Zenix si es que está claro que es el el impostor de hecho, ¿saben lo de que hay un libro falso del impostor? porque lo tiene él voy a espiarle a ver, y así así vemos como mata a Trollino y ya cuando mate a Trollino es muy fácil convencer a Víctor aunque Víctor me ha votado a mí eh, Víctor es tonto Víctor es tonto vale están juntitos tengo que hacer alguna tarea por ahí mira, tengo que hacer la electricidad voy a hacer la electricidad y ahora subo para allá porque tampoco me interesa estar muy cerca de ellos porque luego dirán que he sido yo ¿sabes? encima vale, ah, esta tarea ya nos la sabemos cómo va tenemos que darle aquí aquí y aquí toma a la primera, eh si es que voy aprendiendo pues aquí tenemos la tarea he hecho ya tres tareas he hecho, ¿no? vale, pues vamos a ir por aquí que debería estar ya Trollino muerto ¿no? a ver ah, no, siguen aquí ¿qué? 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 ¿pero cómo? ¿cómo que es Trollino el asesino? ¿what? oye, por cierto cada vez de Anix es muy cutre ¿qué? ¡eh! ¡eh! no, no puede ser que no no, 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 no no es lo que parece a ver no, a ver a ver a ver a ver para, para, para no, no, no vota, vota, vota estaba espiando a ver que no, que no no votes, no votes no, espera ¿por qué? estaba espiando a Trollino ¿qué? bueno, le voy a hacer a Trollino a Zenix, ¿va, eh? a Zenix porque era mi principal sospechoso y entonces estaba esperando a ver si mataba a Trollino que no sé por qué iba con él y de repente coge Trollino y le parte el cuello lo ha partido en dos lo ha dejado cuadrado y le ha muerto ¡qué mentiroso! y entonces estaba, estaba flipando y de repente veo que estás tú detrás entonces no es lo que parece sé que parece que he sido yo pero confío en mí me he escaneado yo te voto por mentiroso pues yo te voto por si quieres tú pero a ver que es Mike recuerda no, recuerda que que antes me he escaneado me he escaneado es verdad a ver, a ver y además ¿para qué iba a matar yo a Zenix? si es el principal sospechoso ¿para qué lo iba a matar? no tiene sentido pues tal vez querías quitártelo de encima la primera kill también estaba cerca de navegar ¡claro! 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 Bueno, lizakopada Tronino Tronino No me volvo a fiar de ti nunca nunca No, ha tenido mucha suerte Nunca es lo que parece No sé cuando me has visto Yo no te he visto nunca Bueno, vamos a jugar una última partida que comience ¡la última partida! Vale, vale, chaval soy buenísimo soy buenísimo ¡uuh! impostor Como que puedo hacer yo con la tabla del impostor A ver, anda, mira, mira, vale, vale, vale Tengo aquí, tengo aquí La tableta kill, que supongo que es para matar Tengo Voy a fingir que estoy haciendo esta tarea mientras lo digo La tablet para sabotear electricidad La de sabotear oxígeno Y La de tarea falsa, vale, de hecho, mira Trolino, acabo de hacer la tarea De los datos, eh Madre mía, Trolino Yo quiero parecer Buena gente, y él no me ve Que he hecho la tarea esta, vale, o sea Lo has visto, lo has visto, he hecho la tarea de De descargarme una película Vale, y vamos a ir por aquí Matamos a... no, es que me ha visto venir por aquí Trolino, es muy importante Que la gente me vea alejarme De las zonas donde luego pueda haber Un cadáver, así que, bueno Puedo usar las trampillas para aparecer en zonas Lejanas, ¿cuál es la sala de mando? Ostras, no me sé esto, administración, cafetería Y navegación Aquí, aquí es donde estaba, vale Y si mato a mondongo Voy a matarle, voy a matarle, voy a matarle ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¡Ah! Vale ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí está, atrás que ya me quería ir yo Vale, y aquí me voy a ir a... Navegación Siempre estuve en navegación ¡No! ¡En navegación es donde estoy! Vale, entonces, ¿qué es esto? Armería Vale, ¿cuál es armería? ¡Uy! Eh... Bueno, yo creo que no me ha visto Está haciendo una tarea Así que vamos a unos lejos Antes de que termine Yo nunca estuve por aquí Yo nunca estuve por aquí Vale, vamos a fingir que estamos aquí mirando cosas Vamos a fingir que hago esta tarea ¿Puedo? ¿Puedo darle? Ah, mira, mira ¿Puedo? Ah, hasta puedo darle a comenzar ¿Y esto cómo va? Guau, cuando... Creo que se buguea un montón, ¿no? Si... Si le doy y no tengo que hacer la tarea ¿Qué es esto? Ah, esto tengo que... Lo que había que hacer es quitarla El bote... El bote incorrecto, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo iba esto? ¿Qué? No sé Creo que la he hecho Me ha dado la tarea No estaré haciendo la tarea La gente He hecho una tarea, ¿eh? He hecho una tarea Me han visto que he hecho una... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, que... Te has hecho el escáner, man He descubierto... No, no he hecho escáner He hecho la de las pociones La de... ¡Calla! ¿Qué? He descubierto el cadáver de Mondongo En navegación Y quiero decir Que no he visto a nadie Pero venía A Zenix de allá ¡Sí! ¡Eh! Yo he visto a Zenix Haciendo la prueba De los meteoritos Le he visto, le he visto Haciéndole a los meteoritos, ¿eh? O sea, eso está cerca Sí, pero es real 100% Estaba caliente el cuerpo Y hacía mucho que lo habían matado A ver... No sé, no lo he probado A ver, espera, espera Una cosa Solo tú has visto El cadáver, Trolli? Sí, creo ¿Cómo sabemos que no has hecho Un kill report? ¿Sabes? El típico que lo matas Y luego dices ¡Eh! ¡Me han construido un cuerpo! A ver... Es una posibilidad Pero no en mi estilo ¡No, no, no! Ese toro... Ese torito que pone... Pero que Trolli... Trolli estaba en el hospital Conmigo cuando nos hemos cruzado Con Mike O sea, yo creo que será O Acerix o... ¿Nos hemos cruzado con Trolli? Yo creo que me acuerdo No, en el hospital no estaba A ver... ¿Qué? Madre mía A ver, a ver, a ver A ver... ¿Cómo va a estar Trolli en el hospital? Si en el hospital estaba Víctor y yo Y Trolli no en contra el cuerpo ¿Qué cosas inventa El Víctor, eh? Vale, vamos a intentar matar... El agente ahora mismo Sospecharía de Acerix Y de Trollino Voy a intentar matar a Timba Que yo creo que es de las personas Menos sospechosas ahora mismo Y así vamos Poquito a poco Desviando la atención Hacia ellos dos De hecho, mira Por aquí ha venido Acerix Vale, aquí está Timba A Timba le quiero matar yo No, pero aquí me ha visto Acerix Entonces sería yo sospechoso Vale, y si saboteo Oxígeno, por ejemplo Voy a sabotear Oxígeno Bien Y ahora Vamos a fingir Que me voy a arreglar Oxígeno Con Acerix Pero Matamos primero Rápidamente a Víctor Y ahora sí Vamos corriendo Con Acerix Si yo digo que Siempre fui Oxígeno En plan Yo nunca estuve ahí Así que vamos rápidamente Al área de Oxígeno ¡Hombre, Acerix! ¿Qué pasa? Yo siempre estuve aquí contigo Eh... Acerix arregla Oxígeno, ¿no? Sí, supongo que ha sido Oxígeno ¿Vale con Acerix? Como... Como que somos amigos Y nos fiamos de él ¿Vale? ¿Por aquí hay... ¿Qué? ¿Trolino no ha visto el cadáver? Uy Trolino se acaba de convertir en... En super sospechoso ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¡Trolino, eso digo yo! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? ¡Yo qué sé! ¡Que yo no he sido! Yo he visto el cadáver desde lejos A ver, a ver Eh... Pues que... Estaba el suculento cadáver de Víctor Donde se tira la basura En la prueba de tirar la basura No, es que no has visto No, es que no has visto No, no, es que habéis pasado y estaba en vuestra espalda Trollino No, no, es que Trollino Cuando hemos ido a arreglar oxígeno Pues cuando volvíamos, Trollino se ha cruzado con nosotros Y venía del cadáver Directamente Trollino, te has ganado una papeleta Rica, rica Lo mataste en el basurero Y te vas por la basura No, no lo hagáis caso Votarle, votarle ¿Qué es Trollino? Que no soy yo Trollino dos votos Trollino tres votos Trollino tres votos Trollino ha sido expulsado Hemos ganado No era No era Oye, ¿por qué haces desde que soy yo? Si yo no podía ser Bueno, bueno, bueno Aquí se viene sangría Porque en cuanto mate a uno El otro ya no puede votar Porque soy yo Porque empataríamos Vale, ¿a quién matamos de los dos? Yo creo que vamos a matar al bueno de... A FENIX La venganza se sirve Fría ¡No! no, no... Quieres al botón Quiero un mueto ¡Hé, hey, hey, hey! ¡Eh! hu inhabited ¡Eh! hu! ¡No! he fallo Voy a matar He fallar matar Las que era eso Va pulsar el botón ¡Vamos, vamos, vamos! se me acaba el fundón Tengo que matarlo ciento Malditozę, no llegues al botón vamos 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 al canto de la canto de la que me libera casi pues al botón y casi la acusaba y ahora sólo queda timba eso significa que justo llegaba por ahí no te lo vas a creer no te lo vas a creer debe haber un bujo algo porque llega la cafetería y estaba aquí el cuerpo es de acénix pero yo soy inocente y sé que tú también eres tú eres tú ajenoso pero que me va a matar un bujaki, la ha matado tú voto por ti, voto por ti brinco no 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 ya más te he visto sabes que vamos bueno sabes que vamos a matar la votación no sabes sabes si sabes que hay una forma de acabar esto no 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 lo sé cuantas tareas te quedan para ganar me quedan siete pues no vas a hacer ninguna más porque estás muerto y eso es como el brinco está ganando esta partida guarro que perdo pues bueno chicos espero que les haya gustado muchísimo el vídeo y sobre todo el mapa que me parece increíble voy a dejar un link en la sección para que podáis descargarlo y también dejo el link a la academia de Minecraft para que todos vosotros tengan la oportunidad de aprender a hacer estos mods estos mapas estas skins tan guays bueno ahí hay que hay que hay que mejorar un poquito vale porque no sé quién ha hecho la amarilla pero que mínimo de poner el gorro de policía por favor la verde está muy bien sí en fin chicos de verdad tenéis el link en la sección para ir a la academia de Minecraft así que nos vemos en la próxima adiós